No Crúzala 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 ¡Te lo compraste! ¿Qué modelo es? Triple S Se suben solas Si la Luciana se entera de esto, sacás de tu matrimonio Te castra Las mujeres son todas unas histéricas Por eso uno termina yendo a Terapia Pareja Cosas de Hombres Una comedia que cuenta la historia de Raúl Santiago y Eduardo Amigos inseparables que llevan una larga Y feliz vida juntos Pero esta amistad se va a poner a prueba Cuando Santiago a sus 50 años Decide salir del closet Y confiesa que es gay Ahí la vida de todos va a tener un cambio drástico Que los va a llevar Por distintos caminos Por un lado Raúl, nuestro protagonista Que es el homofóbico Macho alfa del grupo Va a intentar por todos sus medios Convencer a Santiago De que solamente está pasando Por un momento de gran confusión sexual Porque para él es imposible Que Santiago sea gay Y por otro lado Eduardo, el más moderno de los tres Va a tomar el rol de conciliador del grupo Y va a intentar convencer a Raúl De que deje todos sus prejuicios Y acompañe a Santiago En esta nueva vida Juntos van a descubrir Que esta amistad funciona mucho mejor Es una película que celebra la amistad masculina Pero también aborda desde la comedia Temas tan presentes en nuestra sociedad Como la tolerancia La falta de tolerancia La homofobia Y desde ahí la intención Primera Fue retratar Al hombre machista Que se niega rotundamente los cambios Mostrar un poco Los prejuicios que tienen los hombres Cuando se enfrentan a hechos que los sacan De su supuesta normalidad Esta película le habla A una generación culposa Esa que sabe Que no van acorde con los tiempos Pero que no pueden traicionar su crianza La que se resiste al cambio Por más que sepa que están equivocados Y a los que se atrevieron a cambiar Ya mayores Los que se atrevieron a hacer como quieren ser Libremente, sin culpa Y también A la generación posterior Los que no logran comprender Por qué sus padres son como son Los quiero invitar a hacer un paréntesis necesario A estos momentos tan duros que estamos viviendo Y a que disfruten y rían con esta comedia actual Que celebra la amistad, la tolerancia Y se ríe de esos prejuiciosos y machistas Que todavía siguen dando vuelta por ahí ¿Qué pasa? Si no te violé antes No voy a empezar a violarte ahora No voy a empezar a violar Porque para que hay una violencia Que se imaginas en las mismas